El chat de Liguilla ¡Ajajajajaja! ¿Ahora qué vas a decir, puñetas? ¿Ya te quedó claro quién manda en Monterrey o qué? ¡Qué venganza ni qué nada, puño! Si yo te gané una final y tú solo empataste una semifinal Además, la mía era internacional ¡No compares, puño! ¡A llorar a otra parte, perdedor! ¡Que se viene la séptima y no hay quien me lo impida! ¡Te veo muy confiado, tiguerón! ¡Así me gusta! ¡Igual le pasó a Willy y velo! ¡Ay, no sé qué celebras, espeleón! ¡Si no fuera por la tabla, te quedabas fuera! ¡Pues, para la próxima te recomiendo quedar de superlíder, Willy! ¡Ajajajaja! ¡Bien dicho, Esmeleón! ¡No le hagas caso a esa güey ardida! ¡Te ordeno que me traigas esa copa! ¡Vamos a llenar las arcas! ¡Ajajajaja! ¡Claro que sí, amo! ¡Ya solo falta un pequeño obstáculo! ¡Y muy pequeño! ¡Qué gracioso es, amo! ¡Cállate, sabandija! ¡Ya sé que soy gracioso! ¡No necesito que me lo recuerdes! ¡Ni tú que eres gracioso, ni tú, Esmeleón! ¡Eres un buen ganador! ¡Se aprovecharon de que no pude jugar en el Azteca! ¡Que si no! ¡Y yo qué culpa tengo de la contingencia! ¡Con razón estaba tan bien sazonada mi cena! ¡Bien hecho, homie! ¡Muchas congratulations, ese! ¡Eso es todo, Esmeleón! ¡Qué gusto me da que hayas eliminado al pesado de Willy! ¿Por qué a mí no me apoyaron así cuando jugué contra él? ¡Ay, yo crees, hijo mí! ¡No te quieras pasar de Dixon, ese! ¡Nel Holmes! ¡Mejor que te lo explique el Chivas y el Pumos, vato! ¡Todos son una bola de perdedores de lo peor! ¡Por eso celebran más las derrotas ajenas que los triunfos propios! ¡Ah, pero claro! ¡Qué van a celebrar si nunca ganan! ¡La diferencia es que los grandes también sabemos perder! ¡Así que mejor no se burlen! ¡Pib*** perdedores, hijos de la ching***! ¡Ya quisieran bola de per... ¡No me importa lo que me digan! ¡Sigo y seguiré siendo el más grande y el más ganador, perros! ¡Y odienme más! ¡No pasa nada! ¡Yo sé aguantar! ¡Híjole! ¡Y luego dicen que el niño es uno! ¡Ay! ¡Pinche chillón! ¡Pinche! 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 ¡Pinche!